Con su venia, Presidenta. Adelante. Desde el Grupo Parlamentario del PRD celebramos que hoy se conmemore el natalicio de José Clemente Orozco y el homenaje póstumo de Diego Rivera, dos gigantes del mundo del arte, máximos muralistas mexicanos quienes en compañía de David Alfaro Siqueiros inauguraron la gran época del muralismo mexicano. Una lucha de reivindicación, una lucha de denuncia social para poner al centro los derechos sindicales de los pintores, los artistas, los creadores, tras suscribir el texto fundacional de la vanguardia manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos de Pintores y Escultores en 1923 que inauguraron los movimientos políticos de la era moderna del siglo XX. José Clemente Orozco nació en Jalisco y es sin duda uno de los muralistas fuertes de nuestra historia. Su obra se caracterizó por demostrar un interés en los temas sociales desde el punto de vista humanístico, haciendo difusión, como es costumbre, en el muralismo de historicidad indígena de Mesoamérica y su fusión del mestizaje que hiere de muerte a la cultura indígena de nuestra nación y que da luz en un parto muy doloroso a la cultura mestiza, misma que actualmente es bautizada como clasista y aspiracionista. A nuestra propia cultura, a nuestro propio mestizaje. Este movimiento tuvo como prioridad la manifestación de las vanguardias a nivel mundial, pero con un toque y un corte historiográfico y estético que sólo los mexicanos pudieron lograr. El Hospicio Cabañas es considerado un patrimonio cultural de la humanidad. Diego Rivera, quien puso al centro de la discusión mundial el muralismo mexicano y sus contenidos políticos y de conciencia que circundan la mayoría de los edificios públicos latinoamericanos del siglo XX y que en su mayoría son patrimonios nacionales y o mundiales. Gran muralista de la historia política de nuestro país. Ambos artistas representan la máxima expresión de la estética mexicana. Su obra es acompañada de constante activismo político y que profesaron con una muestra clara de cuánto el gobierno y artistas trabajan juntos logran grandes cambios. El muralismo mexicano es una de las expresiones más acabadas de la estética mexicana. Es una lástima que actualmente murales de gran envergadura como los que se encuentran en Palacio Nacional sirvan de tendedero para los calzones de una familia autócrata e imperial. Fuera los ocupas de Palacio Nacional y respeto al patrimonio nacional. Es cuanto.